¿Quién se imagina a Colombia en una lista de países como esta? Australia, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Alemania, Japón, Lituania, Holanda, Noruega, Polonia, Singapur, Suecia, Suiza, Taiwán y los Estados Unidos. ¿Lista envidiable? Pues bien, somos parte de esa lista de 17 países escogidos entre 136 naciones y esos 17 países han sido identificados como de bajo riesgo de corrupción en el sector defensa. Eso nos tiene muy satisfechos. Transparencia Internacional desde Londres ratificó hace apenas unos días la pertenencia de Colombia a esa exclusiva lista. Y dice que nos merecemos estar en esa lista porque hemos hecho un gran esfuerzo, un gran esfuerzo en la contratación, en la adquisición de provisiones y equipos, en la contratación de personal, en la auditoría de los dineros. Y que hacia adelante, como somos el único país en desarrollo que está en esa lista, nos han pedido tanto de Transparencia Internacional como de la OTAN, que les ayudemos a construir un decálogo de lo que un país en desarrollo debe hacer para estar en esa honrosísima lista de los 17 países en el mundo que tienen bajo riesgo de corrupción en el sector defensa. Por el otro lado, en lo nacional, en las últimas horas se conoció el informe de Transparencia por Colombia. También es un gran orgullo que el Ministerio de Defensa haya estado dentro de las 10 primeras entidades públicas en materia de riesgo bajo o moderado de corrupción. El Comando General de las Fuerzas Militares este año, por ejemplo, subió 18 posiciones para ocupar el puesto 46. El Ejército pasó del puesto 82 el año pasado al 51. Y la Policía Nacional del puesto 36 al puesto 24. Es decir, nuestras fuerzas y el Ministerio están dentro de la lista de aquellos que más han hecho para su transparencia. La transparencia que los ciudadanos merecen, porque es con su dinero que estas fuerzas funcionan para bien de la seguridad en Colombia. No somos perfectos, lejos de eso. Tenemos que seguir trabajando duro con toda dedicación de la mano de las autoridades judiciales para que aquellos casos de corrupción que todavía permanecen sean castigados debidamente y perseguidos. Llámenos, denuncie, señale a aquellos de nuestros servidores públicos que pueden estar incurriendo en delitos contra la transparencia. Queremos mantener a nuestro Ministerio de Defensa, a nuestras fuerzas, en ese concepto de buena percepción en materia de lucha contra la corrupción, tanto internacional como doméstica. Están los mecanismos. Ayúdenos. De nuestra parte, medio millón de colombianos en uniforme estarán listos a atender sus denuncias y sugerencias, porque, como digo, queremos seguir siendo de los más transparentes en este país. Bueno, nos vemos la semana entrante.